¿Qué siento por botonet? Monitos, monitas, yo... Hello, friend. Hola, ¿qué tal? La buena soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. Como has leído abajo en el título, vamos a hacer el video de preguntas y respuestas. Este video lo dejé de un día para otro y, Dios mío, recibí tantas preguntas que no puedo meterlas todas en el video. Recibí, sin mentirles, unas 600 preguntas. Cabe aclarar que solamente estoy respondiendo a las personas que utilizaron el hashtag La Mona Responde. Vamos a empezar por una tranqui, una sencilla. Arroba The Best Smile Sg. Denso, denso tu arroba. Dice hashtag La Mona Responde, ¿Quién es tu crush de YouTube? Esta también fue una de las preguntas que más me repetían, pero él fue el primerísimo primero en hacerme la pregunta. Y la respuesta es súper obvia. Hay un montón. Juan Pazurita, PewDiePie, Anthony Padilla... Bueno, pero esos tres, esos tres. Sí, ahí estamos. Camila Roltan dice, ¿Has tenido experiencias paranormales? Saludos desde Ibagué. Saludos, Camila. Bueno, la verdad es que solamente he tenido una experiencia paranormal y es una historia que les he querido contar desde hace mucho tiempo, pero siento que soy un poquito mala contando historias de terror. Ni siquiera historias de terror, historias en general. Entonces siento que si les cuento una historia, pronto los voy a aburrir y no los voy a dar tanto terror como yo lo sentí. Pero bueno, bueno, vamos a hacer el intento de hacer esa historia. Catalina nos pregunta, ¿Sacarías un libro? Amigos, la verdad es que sí. Estoy próxima, no próxima, realmente falta mucho porque apenas estoy en obra gris con el libro. Pero sí, quiero sacar un libro y estoy muy emocionada por eso. Pero falta, amigos, falta un montón, si les digo. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Little Panda se dio garra. O sea, se dio garra con esta pregunta. Si tuvieras que elegir entre tirar a la basura todos tus libros o no volver a ver a Rockero Popular, ¿qué elegirías? Saludos desde Guatemala, saludos desde Colombia, amiga Little Panda. O sea, o sea. Está difícil la pregunta porque todos esos libros traen muchísimos, muchísimos recuerdos para mí. O sea, son cosas como tan preciadas como mi tesoro, mi pequeño tesoro. Me ha costado plata, me ha costado lágrimas, mejor dicho. O sea, son demasiado preciosos y no quisiera votarlos. Pero también es cierto que si me quedo con Rockero, pues le digo a Rockero que me compre todos los libros y los vuelvo a tener. El problema es que ya no sería lo mismo porque hay muchos que tal vez son muy difíciles de conseguir y ya no quiero responder a esta pregunta. Miren esta pregunta que dice Crisbel Liz. ¿Alguna vez le has sido infiel a Rockero? Te amo. Besos desde la República Dominicana. La respuesta es no. Ustedes han visto que le he dado picos como en los videos a otras personas, tipo a lo que pasó con Botonet, que ya pronto les voy a responder eso. Pero para Fabián esto es diferente. Para Fabián esto no es como poner los cachos o algo así, porque uno, lo estamos haciendo público y segundo, yo le estoy contando lo que está sucediendo. Me estoy extendiendo mucho porque esto va a estar para otra pregunta que me han hecho un montón, pero la respuesta es no, no le he sido infiel. Álvaro Hacho me pregunta algo súper bonito. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que eras parte del mejor team de Booktubers del mundo? Arroba B2Rolo. Tengo que aceptar que yo les rogué que me hicieran parte de su grupo, porque yo pienso y estoy fielmente convencida de que la lectura en Colombia debe crecer muchísimo más y que la lectura es algo muy bonito, que aquí varios jóvenes piensan que no es así. Y estoy cansada de que varias personas digan Ay, es que a la gente no le gusta leer. No, amigos, no es así. Hay bastantes habitantes del territorio colombiano que leen un montón y yo quiero llegar a esas personas y yo quiero que todos los Booktubers de Colombia crezcan muchísimo más. Por esa razón les pedí a los de B2Rolo que me unieran a su equipo para lograr incentivar la lectura a través de las plataformas digitales. Por eso me siento muy feliz y orgullosa de estar con ellos. Así que, amigos, suscríbanse al canal de B2Rolo y a las demás cuentas que conformamos el Team Rolo. ArroaFanYoutubeCo me pregunta si pudieras ir a cenar con un personaje histórico ¿con quién irías? Yo lo tengo súper claro. No hay que pensarlo tanto. En primer lugar, mi personaje histórico favorito en el mundo mundial es Antonio Nariño. Lo adoro. Y en segundo lugar, yo le tenía cierto aprecio a Jaime Garzón, pero después de la novela, amigos, soy fanática. Así que me encantaría regresar al tiempo y poder conocerlo, charlar con él, comer con él. Como que me inspirará a hacer muchas más cosas y poder aprender de él. Dios mío. Ángel me pregunta que cuál ha sido mi momento más incómodo con un seguidor. Mora, te amo. Espero volverte a ver. Nos vamos a poder ver en la Feria del Libro. Así que pendientes todos de las redes sociales porque allá nos vamos a estar conociendo. Y bueno, amigo Ángel, para responder a tu pregunta, la verdad es que no lo sé. Afortunadamente, todos mis monitos y mis monitas han sido personas súper especiales, súper bonitas y los amo mucho. Siento que la cosa más extraña que me ha pasado es que antes yo tenía el teléfono de celular de mi papá en mi biografía porque él es el que me tomaba las fotos, entonces como que era una forma de contactarlo. Pero seguidores empezaron a llamar a mi papá, no por trabajo, sino para que les mandara saludos o para que mi papá pues les pasara el teléfono para poder hablar conmigo y cosas así. Y eso ha sido como lo más raro porque pues, amigos, es el teléfono de mi papá y me estaban llamando a mí. Es muy tierno, pero a la vez muy raro. De resto, nada más, nada más. Todos son mis monitos lindos y hermosos y maravillosos. Juliette con J me pregunta cuál ha sido el peor oso que he vivido con rockero popular. Amigos, no voy a entrar en detalles, no lo haré, pero tengo que decir que me vomité encima de él un día que estaba muy alicorada. Yo no me acuerdo de eso. Él sí. ¡Basta! Otra pregunta con rockero popular. Amigos, yo creo que debería ser el tag del novio o algo así. Déjenme abajo en los comentarios si les gustaría porque en serio hay un montón de preguntas sobre rockero popular. Arroba melisa casallas me pregunta ojalá aparezca en el video. Amiga, apareciste en el video. Y dice ¿Qué diferencias o cambios has visto de tu actual relación con rockero popular? Y bueno, yo siempre he dicho que esta es una relación súper diferente a la que habíamos tenido. O sea, como que él es un hombre diferente. Es como si yo tenga una relación con alguien distinto. Obviamente sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo Fabián David, su mismo físico, todo eso, pero en cuanto a personalidad y en cuanto al trato conmigo es alguien distintísimo. O sea, es un novio diferente y por supuesto ha cambiado. Ha cambiado mucho. ¿Por qué digo todo eso? Bueno, vean mis anteriores videos con el señor y ahí se enterarán. Y ya, yo creo que si ustedes dicen que hagamos el tag del novio lo hacemos de una y ahí les respondemos más preguntas. Arroba Gigi me pregunta ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Y esto es como soy muy a la vuelta pero tengo pánico de quedarme sin trabajo. Amigos, no saben lo difícil que es vivir. El pagar el arriendo, pagar los servicios, la comida, el transporte, la ropa, los estudios, no sé, bueno, todas esas cosas es muy difícil si no tienes trabajo entonces yo tengo mucho miedo de que llegue el momento en que ya sea una desempleada. Ahora sí viene la pregunta que todos estaban esperando. De hecho, no es una, son un montón y que tienen que ver con lo mismo. ¿Por qué le terminaste a Botonet? ¿Volverías con Botonet? Si te peleas con rockero, ¿volverías con Botonet? ¿Qué pensó rockero popular cuando te besaste con Botonet? ¿Qué sientes actualmente por Botonet? ¿Ya no tienes ni un poquito a Botonet? ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes con Botonet? Amigos, no más, no más, por favor, ya no más. A ver, listo. ¿Qué siento por Botonet? Monitos, monitas, yo amo a Botonet, esto es lo que siento por él, amor. No es un amor para parejas, es un amor fraternal, es un amor de amistad, es un amor de qué lindo que seas, mi amigo, qué bonita personalidad tienes, quiero que te vaya bien en la vida, quiero que salgas adelante, eres un ejemplo a seguir, eres una persona que se dedica y que logra las cosas que quiere, eso es lo que siento por Botonet, yo lo adoro, lo amo, lo estimo, lo tengo como un ídolo. Si yo me llego a pelear con recuerdo popular, no voy a volver con Botonet, no vamos a volver, no vamos a estar juntos, nunca más, ni después del beso, ni antes del beso, ni más allá, ni en tres años, no, nunca, nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros, incluso cuando éramos novios, éramos amigos, la gente decía, ustedes no parecen novios, porque realmente nos comportábamos como amigos, por eso se nos hace tan fácil en este momento tener la relación que tenemos. Yo quiero que abajo en los comentarios también me dejen si les gustaría que les hiciera una story time de todo lo que pasó con Botonet, de toda la historia, porque es muy larga y me parecería chévere que yo se las contara desde que iniciamos, qué sucedió, cómo sucedió, cuándo terminamos, qué pasó después de que terminamos hasta el momento de hoy. Quiero contarles todo eso, pero en otro video y yo sé que todo el mundo tiene mucha curiosidad y me gustaría mucho hacer ese video. ¿Están de acuerdo? Arroba Chelsea me pregunta ¿cómo haces para ser tan diva? No sé. Arroba el bordón me pregunta que cuándo voy a subir el video de la convivencia monita. Amigos, próximamente, no desesperen, no entren en conflicto, ya prontico van a ver ese video y les va a encantar un montón. Es que no estoy editando, por favor, denme tiempo, denme paciencia. Arroba Roquero Popular me está haciendo una pregunta, Dios mío. ¿Qué es lo más difícil de hacer en el contenido digital en el que te mueves? Bueno, lo más difícil es hacer videos de libros, lo más difícil es ser original, lo más difícil es ser constante. Realmente, este trabajo o este hobby o esta pasión que tengo por hacer contenido digital y audiovisual para internet no es sencillo, no es nada sencillo, requiere muchas cosas. Uno, hacer contenido que no sea la copia barata de un falso bufón. Eso lo saqué de una canción. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que entraron a YouTube para hacer videos de otra gente, es decir, para hacer videos que vieron en el canal de alguien más y lo único que hacen en su canal son videos de tendencia, son videos de otras cosas. Yo he hecho videos de tendencia y entiendo que uno le pone el toquecito, pero a veces es bueno crear su propio contenido. Segundo, los videos de los libros. Afortunadamente, de cuando empecé a hoy, hemos subido un montón las reproducciones de los videos de los libros, pero ha sido difícil porque sé que muchos no están familiarizados con el tema, muchos en su vida han cogido un libro o si lo han hecho ha sido por el colegio. Yo entiendo eso, es un proceso difícil, pero no es imposible. Y número tres, la constancia. Yo quisiera todos los días grabar un video, yo quisiera todos los días publicar un video, pero uno, no me queda tiempo para editarlos. Dos, no me queda tiempo para ir a la universidad, para hacer mis trabajos y para poder grabar videos y para poder editar videos. Pues a veces uno tiene que tener como su equilibrio de poder salir con los amigos, de poder estar con la familia, del novio, de hacer vuelticas aquí y si uno quisiera dedicarse full a YouTube, uno no podría salir nunca. Ha sido complejo, vamos a ver cuando lo logramos. Arroba Betin Daniela nos hace muchas preguntas. Oh my Jesus Christ. Y me alegra que hiciera esta pregunta porque muchas personas la hicieron, muchas. ¿Cuándo las harás? El Rose Yourself Challenge. Gracias por preguntar y gracias amiga Daniela. Aquí necesito mucho de ustedes y mucha atención. Yo dije que quería sacar ese video cuando llegara a 100 mil suscriptores. Antes de que llegara a los 100 mil yo ya estaba preguntando oigan, ¿cómo es que hago el Rose Yourself? En una transmisión en vivo en Instagram yo les conté más o menos cómo era el proceso y que es bien difícil. Es muy difícil hacer esto. Y encontré a alguien que me puede ayudar con la canción. O sea, la canción es lo más importante de los Rose Yourself. Él es arroa ceballos, aquí está apareciendo el arroba de él. Sebastián Ceballos es un productor musical. ¿Se imaginan que él nos ayude a hacer nuestra canción del Rose? Sería increíble. Así que por favor, por favor, vayan a su Instagram a decirle que me ayude, por favor. Si ustedes, o sea, si ustedes masivamente van y le dicen seguramente él me va a ayudar. Oh, por favor, por favor. Y lo más probable es que ese video del Rose lo logremos sacar para cuando completemos los dos años del canal de la mona soy yo, porque amigos míos estamos próximos a cumplir nuestro aniversario. Y Daniela Betín también me pregunta ¿soy tu BFF? Amiga, obvio sí. Arroa David Cuello me pregunta también en Facebook ¿qué te motivó a leer tantos libros y qué harías si el canal llega a un millón de suscriptores? Salúdame. Si llega un millón de suscriptores, Dios mío, yo hago fiesta, hago de todo, hago, no sé, canción, qué sé yo, algo, algo hago, pero es que el millón no llega a uno todos los días. ¿Y qué me motivó tanto a leer libros? Los booktubers. Los booktubers me motivaron, los booktubers de México y obviamente pues yo encontré como Harry Potter y eso me motivó muchísimo, pero siento que gracias a los booktubers es que yo empecé a ver otras alternativas para la literatura y por eso sé que yo podría lograr eso en todos mis monitos. Víctor Manuel Restrepo en Facebook me pregunta ¿qué pasó con el poder de las mujeres? Amigo, no pasó nada, ya hicimos un video hablando de qué pasó con el poder de las mujeres y el poder de las mujeres continúa. Si no sabes qué es el poder de las mujeres, amigo, abajo en la descripción te voy a dejar un link de un video muy divertido, muy cheverongo. Irma Salinas en Facebook me pregunta algo muy bonito. ¿Qué se siente estar rodeada de personas famosas? Es muy lindo porque yo no siento que sean personas famosas o algo así simplemente son personas ellos son mis amigos yo los conocí fuera del ámbito de YouTube entonces yo sé cómo son yo sé cómo se ríen yo sé que cuentan yo sé muchas de sus cosas y de sus vidas y por esa razón yo no siento que sea con personas celebridades o algo así yo solamente sé que estoy con personas yo sé que para muchos de ustedes puede ser como no, increíble conocerlos y todo eso y claro si yo conocer a Zac Efron me muero pero yo a ellos los considero como amigos así que no los considero como celebridades en Instagram arroba dime Lalita me pregunta que si me gustaría tener hijos y cuáles serían sus nombres qué pregunta tan bonita actualmente no quiero tener hijos tal vez mucho más adelante quizás cuando cumpla 30 y mi hijo fielmente mi primer hijo se va a llamar Raúl que es el nombre de mi abuelito y mi hija posiblemente se llame Silvia y bueno amigos me hubiera encantado responder todas las preguntas porque estaban súper divertidas próximamente quisiera hacer como una transmisión en Facebook o en Instagram para responder todas esas preguntas que me quedaron faltando muchas veces por participar en esta actividad era mi primera vez haciendo preguntas y respuestas yo solita entonces me sentía muy emocionada y por eso quise hacerlo de una rápido ya tas 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 ras tas 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 gracias por ver este video hasta el final espero que te haya gustado un montón espero que tu pregunta haya salido y no olvides seguirme en mis redes sociales que son arrobalamona soy yo para que la próxima vez te enteres cuando hago estas actividades no siendo más por el momento chao chaito chao tengan lindos días bueno amigos si quieres ver mi video anterior pínchale aquí 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 si no te has suscrito a mi canal dale click aquí si quieres ver otros videos pínchale aquí y suscríbete bye chau 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 chau